Hola, hoy vamos a hacer un postre para celebrar el Día de la Amistad, o el Día de los Enamorados, o el Día de San Valentín. Es una tarta de peras y frambuesas, y le vamos a hacer una decoración con unos corazoncitos hechos con la masa que además es la que está abajo de la tarta. En lugar de cerrarla con la masa entera, vamos a hacerlo con corazoncitos. Fíjense bien para que le hagan a la persona especial a quien le quieran regalar, ya sea amigo, enamorado, o simplemente porque quieren hacerle un bonito regalo a alguien que quiere mucho. Fíjense bien la receta para que les quede bien bonita. Tarta de peras y frambuesas. Se tienen que hacer dos recetas, una para abajo y otra para arriba para que alcance bien y se pueden hacer los corazoncitos y no nos quedemos sin masa. Para la masa, dos y media tazas de harina sin preparar, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar blanca granulada o esplenda granulado, doscientos gramos de mantequilla sin sal y media taza de agua fría. Relleno. Una taza de azúcar blanca granulada o esplenda granulado, tres cucharadas de maicena, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de canela, seis peras cortadas en tajadas, una y media taza de frambuesas frescas, no congeladas, dos cucharadas de jugo de limón recién exprimido, dos cucharadas de mantequilla en cubitos. Para el baño, una yema grande, una cucharada de agua, azúcar blanca granulada para esfolvorear o esplenda granulado para esfolvorear. Mantequilla en cubitos. Mantequilla en cubitos. Mantequilla en cubitos. Mantequilla en cubitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.